Mucha atención que 26 personas se intoxicaron por comer productos en una panadería en Pereira, ocho están en UCI. Un total de 26 personas se intoxicaron en Pereira por consumir, al parecer, productos de una panadería ubicada en el sur de la ciudad, según lo confirmó la Secretaría de Salud. Tenemos para informar que desde el día de ayer estamos realizando acciones de investigación en todo lo relacionado a la vigilancia epidemiológica y que el resultado de este se han sido 36 casos, de los cuales 20 se encuentran en observación, 36 se encuentran en UCI. Una posible enfermedad transmitida por alimentos a partir de varios casos relacionados, al parecer, por alimentos consumidos en panaderías de Perla del Sur y Mercasa, donde, de manera preliminar, se logra información de los centros de alta complejidad que los pacientes que fueron llevados allí ingresaron con sintomatología compatible con intoxicación colinérgica relacionada con presencia de sustancias químicas en alimentos, indicó Ana Ayolima Sánchez, Secretaria de Salud de Pereira. Aseguró también que hasta el momento se presentan 26 casos, de los cuales 8 están en UCI. Aseguró también que hasta el momento se presentan 26 casos,